este día en el explicador coronavirus un súper tema de actualidad como siempre hoy aquí en el explicador qué tal cómo está lo saludamos maría de los ángeles aranda y enrique gannem y le damos la bienvenida con mucho gusto a este nuevo espacio que ha sido creado por sugerencia suya normalmente encontrará usted aquí audios breves menos tres minutos inicialmente con alguna imagen fija según se den las circunstancias veremos la manera de ir vistiendo mejor este espacio en estos tres minutos pretendemos mantenerlo actualizado sobre el desarrollo del conocimiento científico sobre lo que sucede en la frontera del conocimiento y el impacto que tiene ese conocimiento en la sociedad el objetivo de este espacio uno de los objetivos es el de invitar a la discusión pública de cómo se debe aplicar el conocimiento científico la ciencia es una actividad fundamentalmente democrática funciona por consenso entre los científicos y lo mismo debería ocurrir con su aplicación con la aplicación de los resultados del conocimiento científico todos deberíamos enterarnos de lo que se puede hacer con el nuevo conocimiento para que entre todos decidamos cómo aplicarlo en beneficio de la gran sociedad nos interesa mucho desde luego mantener siempre el contacto con usted para poder hacer este espacio efectivo en todos los sentidos le ofrecemos primero nuestro sitio web triple w punto el explicador punto net nos puede dejar un recado allí por cierto este sitio está siendo reestructurado como consecuencia del cambio en los servicios de apoyo que nos dan nos daban algunas empresas en el internet estamos reformulando el sitio web con esperanza de tenerlo muy pronto para usted con una propuesta que le resulte atractiva por otra parte tenemos las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial este primer programa será largo para cubrir un tema que es de especial preocupación para la sociedad y por otra parte pues como arranque como estreno de este espacio normalmente usted va a encontrar audios breves cómodos de descargar y estaremos nosotros atentos a sus comentarios y sugerencias para ir mejorándolo según vaya avanzando el tiempo usted nos dirá si la duración si los temas etcétera son 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 los apropiados recuerde finalmente que nosotros somos el explicador maría de los ángeles aranda y enrique gana y bueno vamos a comenzar la palabra coronavirus en los últimos meses en las últimas semanas se ha convertido en en algo que asusta a millones de personas el solo escuchar esa palabra en un espacio público puede poner nerviosa mucha gente le anticipo algo a lo largo de este espacio vamos a presentarle de la manera más clara posible para nosotros qué son los virus qué son los coronavirus y exactamente hasta donde sabemos en este momento qué tan delicada es la situación que hay en la actualidad verá que si hay motivo para mantener la atención y para tener cuidado pero no hay motivo para alarmarse tampoco ya verá ahorita lo vamos a platicar el asunto es que el que exista un nuevo patógeno es decir un nuevo agente infeccioso un nuevo agente que produce enferme una enfermedad que se puede contagiar con un nombre desconocido y que tiene muy preocupadas a las autoridades de salud de todo el planeta representadas por la organización mundial de la salud pues siempre es algo inquietante no si estas personas se asustan yo debería asustarme la realidad es que no es que estén asustadas las autoridades pero si están emitiendo una señal de alerta que conviene escuchar vamos a comenzar platicando de los virus desde luego de una manera muy general no le voy a echar un rollo muy detallado sobre el asunto si quiere puede buscar libros como principios de virología con vechica el doctor luria él ganó un premio nobel de medicina y fisiología precisamente por su trabajo sobre los virus es un libro de texto que yo llevé en la carrera ya tiene su tiempito pero que ha sido actualizado año con año aprovecho el viaje para enviarle un saludo al que fue mi maestro de virología y de genética el maestro en ciencia sergio vaca pacheco bueno un agente infeccioso primero que nada es un algo que se contagia y que normalmente es microscópico usted puede incluir en esta en esta descripción bacterias hongos virus los virus a diferencia de otros agentes infecciosos no están vivos en el sentido formal en todos los seres vivos desde los más simples que son unas cosas que se llaman micoplasmas son los organismos como entre 10 y 20 veces más pequeños que una bacteria pequeña son chiquititos pero pueden llegar a producir infecciones importantes sobre todo en los pulmones desde los organismos más chiquitos como los micoplasmas hasta las ballenas azules todos los seres vivos tenemos células en donde ocurren procesos moleculares complejos que si se detienen ya no se pueden volver a echar a andar el conjunto de esos procesos moleculares le llamamos metabolismo si se detiene el metabolismo la célula muere no hay forma de revivirla en los virus no existen estos procesos usted va a encontrar el mismo tipo general de sustancias que hay en los virus y en los seres vivos es decir en los virus va a encontrar proteínas también los seres vivos en los virus va a encontrar en algunos casos grasas también los seres vivos va a encontrar ácidos nucleicos también en los seres vivos déjeme hacer un pequeño paréntesis en el mundo de la biología molecular de la biología de la biología molecular la que estudia las moléculas de la vida encontrará usted varias familias de sustancias químicas cada una con características peculiares están las proteínas las grasas los ácidos nucleicos y otras más hay muchas familias diferentes cada una de estas familias tiene funciones muy peculiares por ejemplo los ácidos nucleicos son sustancias que saben guardar información y que intervienen en el proceso de conseguir que esa información se convierta en en acción nuestras células saben tomar glucosa de la sangre y saben convertirla en una sustancia rica en energía el ATP el trifosfato de adenosina gracias a una serie de proteínas cuya estructura está codificada en el ADN en el ácido nucleico que está en el centro de la célula los ácidos nucleicos entonces tienen que ver con guardar la información que sirve para crear otras sustancias y con regular el proceso de creación de sustancias a partir de la información guardada en el ADN luego tiene usted las proteínas que tienen un montón de funciones diferentes de todas las familias de sustancias químicas la familia de las proteínas es la más la más capaz la que tiene más funciones diferentes en nuestro cuerpo hay proteínas que le dan estructura a las células proteínas que sirven para defender al cuerpo del ataque de microorganismos proteínas que sirven como señales entre células para que usted suelta una sustancia y eso hace que una célula a gran distancia cambie su comportamiento algunas hormonas que son sustancias que tienen este efecto en pequeñas cantidades afectan el comportamiento de todo el cuerpo son proteínas chiquitas por ejemplo la insulina regresando a los virus los virus son estructuras que tienen el mismo todas las sustancias que hay en un virus todos los tipos de sustancias que hay en un virus los encuentra usted en una célula viva en un virus hay proteínas también una célula viva ácidos nucleicos grasas y otras cosas más sólo que en los virus no existe metabolismo no hay reacciones químicas que se puedan detener por eso no existen tratamientos para prácticamente ninguna enfermedad viral si existen unos cuantos por ejemplo hay un tratamiento nuevo terriblemente caro para curar la hepatitis c una variedad de hepatitis que de no ser controlada generalmente produce o cáncer hepático o produce degeneración del hígado cirrosis en ambos casos se trata de enfermedades muy graves que frecuentemente son mortales por eso conviene bloquear el desarrollo de la hepatitis del hepatitis c y la hepatitis c se ha extendido mucho en todo el mundo afortunadamente existe el tratamiento esperemos que baje de costo pronto hágase por cierto la prueba de la hepatitis c y no se asuste lo más probable es que no tenga usted hepatitis c pero si llega a aparecer la enfermedad que por cierto se vuelve en algunos casos en muchos casos se vuelve crónica existe un tratamiento fuera de este caso y dos o tres casos aislados no existen tratamientos que curen enfermedades producidas por virus lo que se puede hacer normalmente es paliar los síntomas para darle tiempo al cuerpo para destruir al invasor esto es lo que sucede por cierto con los famosos coronavirus los virus son estructuras que no se pueden matar con antibióticos por lo que le comentaba antes no tienen metabolismo no hay forma de echarles algún tipo de veneno que bloquee las reacciones químicas que hay en su interior y los mate los virus son estructuras que siempre tienen en su interior algo de material genético tienen algún ácido nucleico es decir tienen alguna sustancia de la familia de los ácidos nucleicos y estas sustancias son capaces de guardar información que puede alterar el comportamiento de una célula este material genético está rodeado de proteínas y a veces de algunas otras sustancias según el tipo de virus un virus se pega a una célula a la célula que va a afectar y al hacerlo automáticamente se inicia un proceso que hace que el virus se integre a la célula cuando esto ocurre el material genético el ácido nucleico que está en el interior del virus entra a la célula y comienza a dar órdenes en una enfermedad típica de cualquier tipo la enfermedad que nos ocupa en este programa una influenza en el caso del ébola para hablar de enfermedades virales graves o la fiebre amarilla en todos los casos ese material genético del virus que ha entrado en la célula comienza a dar órdenes para que la célula comience a fabricar copias del virus y el resultado final es que la célula se llena de virus y se muere salen un montón de virus lo típico es que en un ataque grave una célula llegue a producir unas cien mil copias del virus antes de morir entonces salen volando cien mil copias del virus y si estos virus son se pueden pegar fácilmente a otras células pues en poco tiempo tiene usted un montón de células que se están muriendo esto sucede con el ébola por ejemplo casi cualquier virus de ébola que entra a la sangre puede atacar a una célula y cuando esto pasa generalmente el sistema inmune no sabe reconocer este proceso hasta que ya es muy tarde hasta que ya son muchísimas las células que han sido atacadas y hay muchísimos virus circulando por la sangre el sistema de defensa integrado en buena parte por una serie de células que en conjunto llamamos glóbulos blancos hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos ya no se da abasto para detener a todos los virus eso sucede cuando un virus es especialmente efectivo para infectar en el caso de algunas enfermedades por ejemplo de algunos virus los rinovirus que producen catarros en la mayoría de los casos producen catarros simples los virus muchas veces son reconocidos rápidamente por el sistema inmune y son destruidos rápidamente además no todos los virus que entran en la sangre o que se mueven por el cuerpo pueden llegar a infectar con éxito a una célula aunque una célula se llene de virus y reviente muchos de esos virus van a ser o destruidos por los glóbulos blancos o simplemente no van a tener efecto nunca se van a poder pegar a una célula para iniciar una infección esto sucede con todos los virus un virus necesita pegarse a una célula para entrar en ella y liberar ese ácido nucleico que puede ser ADN igualito al que hay en el centro de nuestras células o ARN que es una molécula hermana sea cual sea el caso hay una serie de procesos moleculares que son bastante complicaditos que hacen que la célula comience a fabricar copias del virus la célula revienta, hacen los virus y bueno, se hace todo esto que le acabo de comentar existen muchos tipos diferentes de virus muchas veces los nombres que se le dan a cada uno de los tipos conocidos de virus dependen del aspecto que tienen al microscopio electrónico por ejemplo, tiene usted el caso de los filovirus los virus que parecen como hilitos estos virus son bien, bien, bien desgraciados el ébola hay muchas variedades de ébola y todas esas variedades son producidas por filovirus hay variedades de ébola que nada más le pegan a ciertos animales por ejemplo, a simios hay variedades que le pegan a simios a seres humanos y a otros organismos todos parecen como hilitos al microscopio electrónico los existen, le digo, muchos tipos diferentes de virus estamos descubriendo nuevos tipos a cada rato los coronavirus los conocemos formalmente desde la década de los 60 pero sabemos que existen desde hace muchísimo tiempo ¿cuánto? ¿quién sabe? hay evidencia pues hasta cierta forma circunstancial no es fácil obtener ADN de virus por ejemplo de una momia egipcia pero existe la sospecha de que estos virus ya estaban en la población humana varios miles de años antes del inicio de lo que ahora se llama la era común es decir, miles de años antes del nacimiento de Cristo los coronavirus al microscopio electrónico tienen un aspecto muy peculiar son unas bolitas que tienen unos granitos encima de lejos a veces se parecen un poco por ejemplo a la corona que usaban los reyes en el medioevo vea usted la corona de Carlomagno en la Wikipedia y luego compárela con las imágenes que aparecen en la Wikipedia de un coronavirus este es un vago parecido otras personas le ven un cierto parecido a estas bolitas que hay alrededor del centro del virus con el aspecto que tiene la corona del sol durante un eclipse y ahí viene el nombrecito coronavirus estos virus son relativamente grandes hay virus mire, para comenzar un virus generalmente mide unas cuantas milimicras una micra es una milésima de milímetro las bacterias típicas miden una o unas pocas micras bacterias de 2, 3, 5 micras hay por ahí una bacteria gigante muy rara que mide un milímetro completo es un super gigante la mayoría de las bacterias tienen tienen ese tamaño como una micra, dos micras una cosa así los virus se miden en milimicras hay virus que tienen más de 100 milimicras son virus grandes un virus chiquito puede tener unas pocas milimicras 10, 12 milimicras una cosa así un virus pequeño por ejemplo el de la poliomielitis un virus grande por ejemplo el de la viruela el tamaño de un virus no le dice usted qué tan peligroso va a ser pasa un poquito lo que pasa con los cerebros el tamaño de un cerebro no dice qué tan inteligente es una persona lea el cerebro de Broca de Carl Sagan un viejo clásico de la divulgación científica excelente libro en donde trata entre otras cosas de este asunto pero regresando al tema los coronavirus son virus relativamente grandes y en su interior tienen ARN esta molécula que es hermana del ADN que también es capaz de guardar información este virus tiene una cantidad muy importante de ARN de hecho de todos los virus que tienen ARN todos los virus conocidos que tienen ARN los coronavirus son los más grandes ¿qué tan frecuentes son las infecciones por coronavirus? miren si yo mañana le dijera a usted que tiene usted una infección por coronavirus ¿se asustaría? yo digo que sí todo mundo escucha la palabra coronavirus asociada con cuarentenas con alertas de la Organización Mundial de la Salud con muertes con hospitales hechos con rapidez para atender a un exceso de pacientes se da la impresión de que cualquier infección por coronavirus es muy grande mire tengo enfrente de mí un artículo que fue publicado en la revista americana de medicina que es una de las revistas más importantes en el mundo de la investigación médica la organización se llama JAMA Journal of the American Medical Association si usted busca JAMA Coronavirus va a encontrar la revista va a encontrar un montón de artículos algunos de ellos son la mayoría de ellos cuestan pero algunos de ellos son gratuitos bueno este artículo en particular apareció temprano al inicio de esta epidemia y es una excelente compilación de mucho de lo que se sabe ya a nivel muy profundo a nivel molecular de los virus y también de los coronavirus y también de su capacidad infecciosa existen cuatro variedades de coronavirus que son especialmente abundantes en todo el mundo se cree que entre el 10 y el 30% entre el 10 y el 30% de todas las infecciones del tracto respiratorio superior en adultos son producidas por coronavirus ¿cuál es el tracto respiratorio superior de la garganta hacia la nariz? si usted alguna vez ha tenido ronquera o ha tenido una molestia en la nariz y ya sabe mocos y toda esta bola de cosas es probable que haya tenido coronavirus es casi seguro que ha sido usted infectado por coronavirus en más de una ocasión a lo largo de su vida probablemente varias veces esta estadística del 10 al 30% de las infecciones de tracto respiratorio superior en adultos son resultado del ataque de coronavirus entonces de arranque los coronavirus no son raros ni son nuevos los conocemos desde la década de los 60 pero digo que parece que vienen desde mucho más atrás los coronavirus al igual que muchos otros virus a veces atacan a otros organismos por ejemplo el virus de la gripe con alguna frecuencia según cambia un poquito las proteínas que tienen su superficie los virus de la gripe pueden atacar a cerdos pueden atacar a aves hay una cierta variedad de virus de gripe que también ataca a focas y es en estos reservorios animales en donde a veces ocurren mutaciones por ejemplo en cerdos es común que los cerdos se infecten con varios tipos diferentes de virus de gripe y en el interior del animalito se pueden mezclar las variedades de virus y puede aparecer una super variedad que puede resultar especialmente peligrosa ¿cuáles son los síntomas comunes de enfermedades de coronavirus? pues depende de qué tan grave sean hay mucha gente que se enferma de coronavirus y ni cuenta se da porque ocurre lo que se llama una infección subclínica usted no siente nada algunas de sus células están siendo atacadas pero el ataque es tan poco efectivo que no alcance usted a sentir nada y ese ataque subclínico puede hacer que su sistema inmune se active y quede usted defendido por un buen tiempo de los coronavirus bueno de esa variedad de coronavirus existen tres variedades que en este siglo han generado alarma en en la Organización Mundial de la Salud el primer caso la primera variante de coronavirus que llegó a producir una enfermedad peligrosa fácilmente contagiosa y con índice de letalidad grande fue el famoso síndrome respiratorio agudo severo por sus siglas en inglés SARS este organismo bueno esta cosa no es un organismo llegó a tener un nivel de contagio muy alto era muy fácil de contagiar entre personas la mayoría de la gente que llegó a desarrollar SARS tenía fiebre tos dificultades para respirar y a veces diarrea acuosa de los pacientes infectados entre el 20 y el 30% requirieron de auxilio para seguir respirando necesitaron ventilación mecánica el 10% murió una de cada 10 personas infectada por SARS murió esto es muy delicado el índice de letalidad de una picadura de viuda negra es aproximadamente del 10% cuando no es tratada apropiadamente entonces desarrollar SARS generaba el mismo nivel de peligro para una persona que el ser picado por una viuda negra ahora estas cifras las puede usted ver en dos direcciones diferentes puede verla como híjole una enfermedad como estas es tan peligrosa como una picadura de viuda negra o puede verlo como que 9 de cada 10 personas que tienen esta enfermedad se salvan más adelante vamos a regresar a este punto para explicarle por qué el coronavirus actual genera mucha preocupación tiene un índice de letalidad muy inferior 2-3% y aún así este numerito que se antoja bajo genera mucha preocupación ya verá por qué bueno la otra enfermedad causada por coronavirus de fácil contagio que ha tenido muy preocupada la comunidad mundial fue el síndrome respiratorio del medio este por sus siglas en inglés el MERS el MERS es una enfermedad más difícil de contagiar entre humanos y es una enfermedad que tiene un índice de letalidad sustancialmente menor al del SARS el SARS tuvo un índice como del 10% se enfermaron 8000 personas murieron como 800 más o menos esto ocurrió por allá del 2003 en el 2012 se identifica al MERS y hubo hubo menos infecciones pero con un índice de letalidad más alto el MERS es una enfermedad difícil de contagiar pero es más peligrosa el índice de letalidad fue entre el 30 y el 35% es parecido al índice de letalidad de la peste afortunadamente esta enfermedad no es ni de broma de tan fácil transmisión entre humanos que la peste el nuevo coronavirus que fue identificado el 31 de diciembre de 2019 en China pues todavía es demasiado pronto para poder caracterizarlo con suficiente detalle pero parece tener un índice de letalidad del 2 o 3% sustancialmente menor al del SARS existen 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 casos en la actualidad que sirven para modular un poco nuestra perspectiva sobre lo que está ocurriendo en este momento con el coronavirus en términos epidemiológicos la influenza o gripe los nombres son idénticos son equivalentes se refieren a la misma enfermedad la gripe es una enfermedad que tiene un índice de letalidad muy bajo muy inferior al 1% por eso la gran mayoría de la gente que se enferma de gripe no se lo toma muy en serio que digamos solo que es una enfermedad extraordinariamente fácil de contagiar cada año hay entre 3 y 5 millones de casos de gripe que se vuelven pesados que se vuelven muy intensos todos los años se enferman docenas quizás centenares de millones de personas de gripe y de todo ese gran universo de griposos solamente entre 3 y 5 millones desarrollan una enfermedad más seria a pesar de tener un índice de letalidad muy bajo cada año ocurren bajita la mano 290 mil muertes y en circunstancias más normales como 650 mil es decir la gripe es una enfermedad que genera un problema de salud tan grave como el paludismo o la malaria que tradicionalmente a finales del siglo pasado se les consideraba como los peores asesinos de masa naturales en nuestro mundo las principales causas de muerte a nivel global eran por enfermedades infecciosas o estrictamente hablando el paludismo no es una enfermedad infecciosa porque no se puede contagiar de persona a persona pero bueno de este tipo de enfermedades que se producen por la invasión de un microorganismo en nuestro cuerpo para no meternos en camisas de once varas las dos que más preocupaban a la organización mundial de la salud por mucho tiempo fueron el paludismo y la malaria siguen siendo problemas de salud muy graves a veces juntas producen más o menos 600.000 800.000 muertes por año en todo el planeta la gripe solita en un año normal produce 650.000 muertes hasta 650.000 muertes cuando aparece alguna variedad del virus de la gripe que es un poco más letal que las variedades comunes el resultado es un verdadero desastre eso pasó en 1918 cuando apareció una variedad de gripe de influenza que tenía un índice de letalidad sustancialmente superior chiquito pero sustancialmente superior al de la gripe común no se sabe exactamente cuánta gente murió entre 40 y 70 millones hay unos que dicen que 100 millones nunca vamos a saber cuánta gente murió han ocurrido otros casos afortunadamente más suaves a lo largo del siglo XX en los que aparece una variedad de gripe que es un poco más letal que la gripe común pero igual de contagiosa y el resultado también son millones de muertes por ejemplo en 1968 la epidemia que se identificó inicialmente en Hong Kong causa un millón de muertos y déjeme decirle que muchas veces el nombre que tiene estas epidemias es injusto llamarle influencia española a la influencia de 1918 es incorrecto los primeros casos fueron identificados en Estados Unidos y parece que el virus se originó en China y otro detallito más la palabra influenza viene del italiano influencia otro día le platico del origen de la palabrita además ahí está en la Wikipedia creo que ya lo actualizaron ¿qué tan contagiosa es una enfermedad viral? mire en el caso de la influenza es probable que entre el 80 y el 90% de la población humana llegue a contagiarse de alguna variedad estacional de gripe solo que aproximadamente una de cada tres personas no muestra síntomas y de las que sí muestran síntomas a veces los síntomas son tan suavecitos que nadie les hace caso es solamente cuando la cosa se pone fuerte que la fiebre puede subir a más de 38 grados centígrados empiezan a existir problemas respiratorios etcétera etcétera y es cuando es necesario recibir atención especializada ¿qué más podemos decir de esta epidemia? bueno esta epidemia parece ser bastante contagiosa parece ser que el virus brinca con facilidad de una persona a otra no sabemos todavía qué tan contagiosa es y si el número total de casos es muy grande pero la mayoría son asintomáticos sí hay casos ya identificados de personas que no tienen síntomas pero tienen el virus en la sangre hay cuando menos un caso por ahí esto podría ser muy común no le va a usted tomar muestras de sangre a toda la gente en China por ejemplo o en los demás países a donde ha llegado la infección para darse una idea de qué tanto se ha dispersado la infección a lo mejor mucha gente tiene esta infección por coronavirus pero solamente unas cuantas personas desarrollan una enfermedad seria el hecho es que cuando se desarrolla la enfermedad con características suficientes para llamar la atención de un médico el índice de letalidad anda por allá del 2 o 3% ¿qué implica esto para la sociedad humana? bueno en el caso del SARS murieron en total 774 personas es un número enorme y muy chiquitito depende de cómo lo quiera ver usted se trata de 774 catástrofes familiares no quiero que sienta usted que estamos minimizando esto ni mucho menos pero la realidad es que el número de personas que mueren por accidentes de automóvil en un país en cuestión de un mes puede ser mucho muy superior o el número de personas que mueren de gripe en un mes este número 774 fue muy bajo gracias en muy buena medida a la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud y a todo el dispositivo de seguridad que se armó alrededor del aviso que dio la OMS por eso no se extendió más y no hubo un costo humano más grande pero el costo económico fue enorme se estima que para detener a tiempo esta epidemia la economía mundial tuvo que poner entre 30 mil y 100 mil millones de dólares salió caro detener esa epidemia en el caso de esta enfermedad todavía es muy temprano para darnos una idea de qué tan efectivas son las medidas de contención obviamente el el hecho de que esta enfermedad tenga un periodo de latencia relativamente grande complica las cosas que es la latencia el tiempo que pasa entre que una persona se infecta y comienza a mostrar síntomas el ébola por eso es relativamente fácil de controlar porque una persona se infecta y al poco tiempo ya está enferma gravemente enferma no tiene mucho tiempo de entrar en contacto con otras personas y contagiarlas pero si tiene usted un lapso como de 10 días entre la infección y el desarrollo de los primeros síntomas tiene usted muchas oportunidades de contagiar a otras personas parece que ese es el caso de este virus del virus de Wuhan que todavía no tiene un nombre formal el nombre con el que se con el que se refiere uno a este a este virus en las revistas científicas es 2019-ncov la n es de new nuevo y c-o-v es de coronavirus 2019-ncov este virus parece que es de muy fácil contagio parece que tiene un periodo de latencia relativamente largo y eso hace difícil detener la infección en un inicio no existe vacuna y le decía yo que no existe tratamiento pero existe por allí una nueva tecnología maravillosa que viene funcionando cada vez mejor en los últimos años y que promete no solamente permitirnos desarrollar una vacuna efectiva contra el coronavirus en el corto plazo sino incluso un tratamiento y esta misma tecnología por cierto tiene un montón de otras aplicaciones para generar una vacuna lo que tradicionalmente se ha hecho es tomar un pedacito del organismo infeccioso e inyectarlo en el cuerpo o meterlo debajo de la piel este pedacito infeccioso no está vivo no puede producir enfermedad esta cosa tiene sustancias que identifican a la gente causante por ejemplo toma usted un virus muerto de la polio y lo inyecta en el cuerpo el virus muerto de la polio tiene la cubierta de proteínas que tienen todos los virus pero el virus no se puede pegar a una célula infectarla y hacer que se produzcan muchas copias del virus si usted imagina el virus como una especie de jeringuilla hecha de proteína con material genético en su interior esta jeringuilla está bloqueada la jeringuilla que se utiliza en las vacunas es un virus un virus que en otras circunstancias podría producir la enfermedad pero que no se puede inyectar en el interior de una célula los virus circulan por la sangre tienen un saborcito especial al cabo de poco tiempo el sistema inmune reconoce ese saborcito especial y desarrolla defensas contra esa cosa que usted ha inyectado otro día nos metemos en detalle de hecho pretendemos a lo largo de estos días en distintos momentos en este espacio irle platicando detalles específicos de cómo funcionan las vacunas cómo se desarrolla una vacuna contra esta nueva enfermedad etcétera etcétera párenos metiendo en los detalles finos el asunto es que el tomar muestras de un organismo peligroso sea un organismo muerto un pedacito de ese organismo por ejemplo las proteínas de la cubierta de un virus o una bacteria peligrosa pero atenuada para disparar una reacción del sistema inmune es como se han hecho tradicionalmente las vacunas desde que Edward Jenner comenzó a vacunar gente él tomó en forma que él no sabía lo que estaba haciendo pero se dio cuenta que las señoras que trabajaban ordeñando vacas no se enfermaban de viruela y es que a las vacas les da una forma de viruela que no es muy grave y que se contagia a seres humanos y en seres humanos produce unas pústulas molestas que desaparecen para poco tiempo resulta que el virus de la viruela vacuna la que ataca a las vacas se parece mucho al virus de la viruela humana si el virus de la vacuna de la viruela de vacas entra en nuestro cuerpo ese virus no puede atacar a nuestras células en masa no las puede destruir en masa así que no puede producir una enfermedad grave y nuestro sistema inmune tiene tiempo de reconocer al virus y de atacarlo una vez que aprende a atacarlo cuando se mete otra cosa que se le parece mucho como el virus de la viruela humana el sistema inmune de nuestro cuerpo lo destruye desde que Edward Jenner comenzó a vacunar gente y luego los experimentos brillantísimos del equipo de Luis Paster de Robert Koch y otras personas desde que aprendimos a fabricar vacunas por mucho tiempo se utilizó esta idea para diseñar vacunas pero no siempre funciona a veces las vacunas producen reacciones inmunes terribles es decir la gente a veces se enferma por la vacuna es rarísimo pero puede llegar a ocurrir y esto es más común si la vacuna está mal hecha o no ha sido tratada apropiadamente generalmente las tiene usted que mantener muy frías a las vacunas antes de aplicarlas y si un lote de vacunas lo deja usted al sol y se calienta y luego lo guarda para que nadie diga nada en hielo esa vacuna puede esa vacuna que ha sido alterada por el sol puede llegar a producir una respuesta alérgica grave de una persona por eso a veces las vacunas se han ganado mala fama eso generalmente ocurre cuando las vacunas no son tratadas correctamente pero bueno esa siempre es un peligro con las vacunas convencionales muy muy vago pero existe es mucho más peligroso no vacunarse por cierto mucho más peligroso pero bueno y por otra parte no siempre funciona no ha sido posible desarrollar una vacuna contra el SIDA no ha sido posible desarrollar una vacuna realmente efectiva y que cubra perfectamente a los seres humanos del ataque de la tuberculosis y hay otras enfermedades para las cuales no se ha podido desarrollar una vacuna existe una nueva tecnología la de las vacunas de ARN mensajero mire el ADN es la molécula que está en el centro de nuestras células y de las células de todos los seres vivos y en donde se guarda la información que sirve para controlar el funcionamiento de la célula otro día la platico cómo va el detalle el asunto es que esa información es muy delicadita el ADN es una molécula muy frágil entonces para no arriesgarla lo que hacen las células de todos los seres vivos es sacar fotocopias de tramitos del ADN en el ADN hay tramos de información en donde se encuentra grabada la información para crear una proteína estos bloquecitos de información que están grabados en esta cinta magnética gigante que se llama ADN se llaman genes es como tener una cinta magnética muy larga en donde guarda usted muchas recetas diferentes para muchos platillos diferentes cada receta para un platillo es un gene en el caso de las células un gene es una colección de instrucciones moleculares que sirven para fabricar una proteína también aquí hay muchos otros vericuetos pero bueno vamos a dejar las cosas aquí un gene es una colección de es un bloquecito de información dentro del ADN que sirve para fabricar una proteína el ADN es tan delicado que no va usted a sacar el ADN del núcleo para leerlo y fabricar proteína se podría romper la molécula mejor hace usted una fotocopia en una molécula fácil de fabricar y fácil de reciclar que se llama ARN mensajero el ARN mensajero se sale del núcleo celular y va a parar a una región de la célula que se llama retículo endoplásmico que es una fábrica de proteínas allí una serie de máquinas moleculares robot llamadas ribosomas van a leer la información del ARN mensajero y al leer esa información van a ir construyendo proteínas y en un momento en el que el ARN se desgasta y se rompe cómo funcionan las vacunas de ARN mire de manera muy esquemática lo que hacen las vacunas de ARN es que usted agarra ARN mensajero que sirve para codificar una de las proteínas por ejemplo del coronavirus las proteínas de los seres vivos de los virus de todas las proteínas que hay en la tierra que han sido generadas por seres vivos están construidas son como palabras moleculares que están construidas con unas letras moleculares que se llaman aminoácidos y poco más de una veintena de aminoácidos y al igual como que pasa con los idiomas humanos que puede generar centenares de miles de palabras a partir de una veintena de letras simplemente todo está en colocar las letras en el orden correcto en el caso de los seres vivos si usted coloca los aminoácidos en el orden apropiado genera proteínas que tienen distintas funciones las funciones que hacen las proteínas son muchísimas muy complejas etcétera pero todas las proteínas tienen la misma estructura básica fundamental están hechas de cadenas de aminoácidos bueno imagínese que las proteínas de nuestro cuerpo acudiendo recurriendo a la metáfora de las letras y las palabras que todas las proteínas de nuestro cuerpo están hechas de palabras en español en castellano los virus tienen proteínas escritas en arameo las células del sistema de defensa saben detectar palabras que no están hechas en castellano si detectan alguna cosa que se ha metido al cuerpo con proteínas que no están escritas en castellano inmediatamente esa cosa se vuelve sospechosa y el sistema inmune se eleva encima el proceso es muy complicadito involucra varios tipos diferentes de glóbulos blancos y otras cosillas más por ahí el asunto es que si se mete algo que tiene proteínas con una formulación rara el sistema inmune se alarma se produce una reacción inmune bueno ¿cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero? el ARN mensajero se usa para fabricar proteínas usted genera millones y millones y millones de pequeñas esferitas de grasa microesferas de grasa se llaman liposomas y las rellena con ARN mensajero que codifica la producción de proteínas del virus es un ARN mensajero que codifica una proteína o unas pocas proteínas escritas en arameo inyecte usted eso en la sangre van circulando estas bolitas de grasa que se van pegando a las células cuando una de estas bolitas de grasa se pega en una célula se disuelve en la pared celular y eso permite que el ARN mensajero entre en la célula ese ARN mensajero es procesado por los ribosomas y se comienzan a producir proteínas de virus solo que no se producen todas las proteínas del virus la célula no se empieza a llenar con copias de virus y se muere simplemente la célula se empieza a llenar de proteínas que no sirven para nada y esas proteínas comienzan a salirse de la célula comienzan a ser sudadas por la célula las células del sistema inmune que están viajando por todo el cuerpo de pronto detectan células que saben raro que tienen proteínas en arameo desarrollan anticuerpos contra esas proteínas los anticuerpos son por cierto otro tipo diferente de proteínas esos anticuerpos nada más se le van a pegar a cualquier cosa que tenga palabras en arameo la próxima vez que un virus un coronavirus entre a nuestro cuerpo los glóbulos blancos algunos de los glóbulos blancos del sistema de defensa ya están alertados y saben que cualquier cosa que tenga ese saborcito a proteína en arameo debe ser destruido el ARN mensajero que entró en las células durante un tiempo está codificando la producción de nuevas proteínas pero hay un momento en el que se desgasta y se deshace es un material de corta duración como consecuencia de esto las células no sufren ningún daño solamente durante un tiempo están fabricando proteínas que no sirven para nada después recuperan su función normal estas vacunas no incluyen sustancias que puedan disparar una reacción exagerada del sistema inmune así que no puede haber reacciones alérgicas por la forma en la que funcionan estas vacunas es fácil generar una memoria de larga duración en el sistema inmune para para que muchos años después de que le pusieran usted la vacuna nuestro sistema inmune sepa protegernos de una infección por coronavirus etcétera etcétera esta tecnología se ha usado de manera experimental para generar muchas vacunas incluyendo vacunas experimentales contra el sida que empiezan a dar muchas esperanzas de poder desarrollar un tratamiento preventivo y por otra parte es posible utilizar esta tecnología otro día le digo como para buscar mejores maneras de luchar contra el cáncer para corregir defectos genéticos y un montón de otras cosas más cosas algunas de ellas que nunca se habían logrado como corregir defectos genéticos así que esta es una tecnología padrísima y tiene otras otras monerías las técnicas que sirven para desarrollar vacunas involucran detectar el virus aquí tengo un coronavirus ya sé que esta variedad de coronavirus es la que me está preocupando bueno lo primero que tengo que hacer es estudiar las proteínas que forman al virus acuérdese que un virus es una esferita o un tubito de proteínas que en su interior tiene algo de material genético usted desarma el virus y estudia el material genético y estudia las proteínas del virus y si tiene algún otro tipo de sustancia también la estudia este proceso de estudio para ver qué características específicas tiene cada una de las proteínas del virus solía tomar mucho tiempo por ejemplo cuando se desarrolló la epidemia de SARS se inició el proceso de identificar las proteínas del virus para a partir de ese conocimiento tratar de desarrollar una vacuna el primer intento de vacuna tardó 20 meses en llegar y esto es mucho tiempo en 20 meses lo que comenzó siendo un brote epidémico en una ciudad de un solo país se puede convertir en una pandemia global que está matando a mucha gente en la actualidad este tiempo dura este proceso se ha comprimido a un poco más de tres meses lo que se reporta en este artículo es 3.25 meses para muchas enfermedades virales esto significa que en el corto plazo es posible identificar las proteínas de un virus y desarrollar una vacuna basada en la tecnología de ARN mensajero también es muy rápido en cuestión de tres o cuatro meses puede tener usted una vacuna que puede comenzar a dispersar en la población eso que ha visto en algunas películas de que aparece una enfermedad y que al poco tiempo tiene una vacuna y heroicamente las personas que desarrollan esta vacuna ayudan a salvar al mundo es ficción las vacunas contra infecciones que aparecen de la nada muchas veces tardan mucho tiempo en llegar gracias a esta tecnología ese tiempo se ha recortado mucho finalmente vamos a redondear esto y a dejar abierto el espacio para sus preguntas y comentarios y para las siguientes entregas que haremos aquí en este nuevo canal debe usted preocuparse por esto sí o no sí y no es decir la probabilidad de enfermarse es baja la probabilidad de enfermarse gravemente es aún más baja si llega a enfermar gravemente la probabilidad de morir es muy baja sobre todo si se atiende a tiempo no hay cura pero si usted atiende los síntomas con el apoyo de un médico antiinflamatorios medicamentos para bajar la fiebre a juicio del médico probablemente el uso de antibióticos de protección en algunos casos no siempre es cosa del médico será el médico el que decía y el médico por cierto es un término genérico no está hablando de hombres o de mujeres habiendo aclarado eso la probabilidad de morir es muy baja pero el impacto económico y social que puede tener una epidemia a gran escala es enorme simplemente la alteración del sistema internacional de intercomunicación por vía aérea que es el primero afectado por este tipo de enfermedades el primer medio de transporte que es afectado por las epidemias es el medio aéreo se transportan decenas de millones de personas todos los años y el número sigue creciendo cada momento hay decenas de miles de personas flotando por los aires y en cuestión de pocas horas pueden ir de un extremo al otro del planeta llevando enfermedades es un paciente asintomático se puede subir en un avión puede escapar a las técnicas de detección que se usan en la actualidad solamente detectan a gente que ya está enferma y que tiene una fiebre alta y esa persona puede infectar a mucha gente dentro del avión y luego a la gente con la que se encuentre en su destino hasta que por fin es detectar detener una infección así es prácticamente imposible el costo económico y social que eso tiene es enorme la interrupción en el comercio la interrupción en la industria aérea el miedo medidas como el restringir el acceso a ciertas ciudades etcétera etcétera entonces ¿qué es lo que puede usted hacer? primero que nada mantenerse bien informado segundo considerar los números que le acabamos de ofrecer realmente merece atención esta epidemia es algo serio pero no es algo que valga la pena que le valga la pena usted alarmarse simplemente considere los datos relacionados con la gripe que le mencioné hace rato y que puede usted encontrar en la wikipedia o en la página de la organización mundial de la salud en las próximas semanas en las próximas entregas según lo decida usted podemos hablar con más detalle de cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero y para qué otras cosas sirven la lista de funciones de estas vacunas es enorme para montones de cosas las vacunas fabulosas pueden esta tecnología puede cambiar en mucho la medicina en el corto plazo para muchas enfermedades graves podemos hablar con más detalle de la estructura molecular de los coronavirus me faltaba mencionarle por ejemplo que los virus tienen en su exterior proteínas que sirven como ganchos moleculares para pegarse a las células que atacan en la membrana de todas las células existe un montón de proteínas en la superficie y los virus se pegan a algunas de esas proteínas los coronavirus tienen la mala costumbre de pegarse con facilidad cuando menos algunas variedades de coronavirus como el SARS de pegarse con facilidad a proteínas que son muy abundantes en las células que se encuentran en los bronquios o en los pulmones por eso el SARS es tan grave porque muchas veces la infección fuerte ocurre adentro en los pulmones en donde es más difícil de tratar y en donde puede producir más daño bueno podríamos dedicarle tiempo al asunto de cómo funciona una infección viral o podríamos hablar de cualquier otro de los puntos que hemos tocado aquí y también hay muchas otras cosas más de que hablar podemos hablar de los avances que han ocurrido en materia de tecnología ambiental que hay muchos avances importantes en cosmología cada vez entendemos mejor cómo ha sido la evolución del universo avances importantes en materia de cualquier tema científico que usted escoja por favor nunca ha sido tan importante como ahora póngase en contacto con nosotros estos audios son descargables son gratuitos ayúdenos a promoverlos y ayúdenos a construirlos con su opinión www.elexplicador.net nuestro sitio permanente de contacto a través de él puede dejarnos un mensaje para saber cuál es su opinión y cuáles temas le interesan también tiene usted twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial finalmente recuerde que el explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem gracias